Te invitamos al décimo encuentro de música tradicional, verso y redoble, que se celebrará del 9 al 25 de junio en tres diferentes sedes en el estado de Michoacán, Morelia, Pátzcuaro y Jiquilpan. Habrá conferencias, conciertos, fandangos, homenajes y talleres. Para registrarte las actividades, conocer el micrositio de verso y redoble y obtener mayores informes, accede a los enlaces que aparecen en pantalla. No te lo puedes perder, te esperamos. Gracias por ver el video.